Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video de Marco Studios En este video lo que vamos a hacer será un lanza trarañas o webshover, depende, como le digas Y lo que vamos a hacer será un webshover del Iron Spider No del Spider-Man Homecoming, no del traje casero, ni de ninguna otra película Vamos a hacer el Iron Spider, más específicamente su webshover, que yo lo tengo preparadito todo aquí Así que si tú quieres saber cómo hacer esto es increíble webshover, no te pierdas mi siguiente tutorial Marco Studios Así que quédate hasta el final del video muchachos, empecemos Entonces para hacer nuestro lanza trarañas Les dejaré una plantilla aquí abajo en la descripción de este video Lo que van a hacer ustedes será, os van a descargar ¿Para qué digo? Si no soy español, soy argentino Lo que van a hacer será descargarla y cortarán todas las piezas que serían estas de aquí Todas estas piezas son las que utilizaremos para nuestro webshover o lanza trarañas Como verán está en la parte del medio, el disparador y algunos detalles finales Pásenlas a cartón y quedaría algo así Es como lo que darían... Ah no, demonios, esperen Es como quedaría entonces nuestros webshover o lanza trarañas En fin, bueno, como verán para hacer el corte de adentro tuve que cortar esta parte Pero no se preocupen que después se va a volver a poner Muy bien, el siguiente paso será que tomaremos la parte principal del webshover Y lo que vamos a hacer será esto Habrá que doblarlo para darle un aspecto de esta forma Así que lo que van a hacer ustedes será lo que yo les muestro a continuación A partir de aquí irán doblando de esta manera como se aprecia en el video Para que al final les quede algo un poco... Así, de esta manera Tipo señalándolo Y lo mismo van a hacer con este Y ya doblados todos Vamos a, mientras tanto, deshacernos de esta parte Y nos quedaremos con estas Entonces comenzará la construcción del webshover Muy bien Primero y principal, esta pieza Es la que irá acá Por lo que vamos a tener que doblarlo De la misma forma que doblamos Y la pegaremos aquí Acuérdense de doblarla de la misma forma Para centrarla perfectamente Aviso importante Traten de pegarla centralizada O sea que la punta de esta Este mirando hacia allá Y la punta más fina Este mirando hacia adelante ¡Suscríbete! 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 Aquí ya están los dos webshover listos Y ahora lo que vamos a proceder es a pegar esta parte Para eso buscarán velcro en sus casas Porque vamos a hacer una pequeña unión entre estos dos Para agarrarlo a nuestra muñeca Así que procedamos a ponerle velcro Y si te gusta lo que estás viendo Te dejaré un botón de suscripción aquí abajo De clic ahora ya Suscríbete al canal Dale like al video Y continuamos Primero lo que van a hacer ahora Para hacer el mecanismo de disparo Será tomarán estas dos bilomes O bolígrafos Y les dejaré acá abajo en la descripción del video Un video de también un watcher del canal llamado Arteviso Él hace también un lanzaterraganias Pero adaptado a la película Spider-Man Homecoming Lo que nosotros vamos a hacer Será utilizar su mismo método de lanzaterraganias Que es todo el método de él Él lo inventó Pero adaptándolo o no A nuestro watcher del Iron Spider Como verán Está completamente quedado Yo le añadí aquí el velcro Aquí estaría la parte más grande Y acá la más chica Y queda perfectamente hecho Así que lo que vamos a hacer Será el mecanismo para nuestro disparador Vamos a ello Es como nos quedaría Nuestro lanzaterraganias En mitad del proceso Vamos a pintar Nuestros pequeños webshubbers Con pintura dorada O pintura de mesón Así que yo procederé a pintarlos Y También vamos a pintar este Les avisaré que esto va en esta posición Así que una vez que terminemos de pintar Todos estos mecanismos Procederemos a ver cómo hacer para que dispare Y así es como nos quedarían entonces los webshubbers O lanzatelanias Totalmente pintados Como verán Yo le recubrí acá con cinta adhesiva Para no quitarle la coloración del velcro Así que lo que vamos a hacer ahora Será aplicar El Proyectil Así que tenemos entonces nuestras dos piezas Para hacer el proyectil Vamos a necesitar como dije estos materiales Y obviamente nuestro proyectil Que va a ser una brocheta Para el primer paso entonces Lo que sería Sería colocar esto De aquí Que sería el que iría Nuestra muñeca Y van a pegar esto De esta forma Aquí Midiéndolo de acuerdo o no A la estatura Que ustedes van a colocar Esta parte Debe quedar justamente Aquí en medio Más o menos Para hacer El contacto Así que una vez que ya hayan medido Van a trazar Y van a pegarlo Aquí Esta parte Tanto de este lado Como de este lado Más o menos Aproximar Allí Aquí es donde estableceremos el circuito Pero mientras Peguemos esta parte A nuestro lanzatralaranias Una vez ya seco Quedaría algo así Que esta parte Sería la que va pegada En nuestra muñeca Y así sería El mecanismo Así que lo que vamos a hacer ahora Será para Un poco más de decoración Quiero añadir acá Un círculo Y de que va a ser El círculo Específico Yo utilizaré Goma eva negra Así que cortaremos Un círculo De goma eva negra Y lo pegaremos Y lo pegaremos aquí Lo pegamos El capuchón de la virome Directamente ahí Perfecto Y lo que vamos a hacer Es con un figurón O cualquier cosa Vamos a marcar Hasta donde irá Nuestro proyectil Que más o menos Sería aquí En este caso Yo lo haré Del logo de la virome Un centímetro más ahí Así que vamos a proceder A cortarlo Y así Es como nos quedarían Los soportes De los proyectiles cortados Yo del logo Lo corto un poquito más Pero bueno Es por cuestión De que pueda entrar Así que esto Lo que va a hacer Se pegará Justo aquí Bien Justo aquí Vamos a pegarlo En esta Unión Por eso les dije Que lo marcaran Y lo pegarán Un poquito más atrás Ahora Mientras tanto Con nuestro palito De helado De picolé Vamos a cortarnos Hasta aquí Aproximadamente Y cortaremos Lo mismo De este lado Y en tres Se me fue Al final Tendrán algo Como esto Así que prenderemos Nuestra pistola De silicona Y lo que vamos a hacer Será Este pequeño amiguito Vamos a pegarlo aquí Pero Antes de pegarlo Vamos a tomar Algo afilado Y pequeño Para hacer Un pequeño Agujero En esta parte Cosa que la brocheta Se tenga amarrada Ahí Bueno Una vez que Que tengamos Ya todo listo Disculpen el ruido De fondo Pero hay mucho viento Aquí Como nos quedaría Entonces La parte De El proyectil Donde Iría colocada Y esta parte Es la que se bajaría Para que la bolsa Salga Disparada Así que lo que vamos a hacer Ahora Será pegar El soporte Que más o menos Iría un poquito Más atrás Allí aproximadamente Y ahí Lo vamos a pegar Ahí iría pegado Entonces Entonces aquí La brocheta iría Introducida Y con esto Saldría volando Saldría volando Pero mientras tanto Lo que van a hacer Será afirmar Esta cosa Porque no queremos Que se mueva ¿Verdad? Y vamos a colocar Aquí Dos trozos De cartón Pero De esta forma Y así Es como quedaría Entonces El Warfare Semi Terminado Entre comillas ¿No? Pero más o menos El mecanismo Sería este Ahora Lo que vamos a proceder A hacer Antes de introducir Los métodos De disparos Será que tomaremos Pintura azul O pintura blanca No sé Eso depende De los gustos De ustedes ¡Ustedes! Y vamos a Colocar en estas partes La pintura azul O la pintura blanca La que ustedes quieran Yo en mi caso Creo que le pondré Pintura azul Semi blanca Y ahí adaptaré Un poco el color A una luz Porque el webshooter De Spiderman De la arena Spire Tiene luz azul Así que pintemos Esa parte ¡Y! Ya está casi Terminado Casi Lo que tendríamos Entonces ahí El webshooter Lance Atrebranias O vale Como se diga Y nuestro proyectil ¡Ja ja ja! Si no compré Una Esta Esta pinta De un proyecto De mi hermano Lo siento Muy bien Entonces Lo que haremos Será Tomaremos Elástico Que vaya Que este se estira Bastante Y lo que haremos Será lo siguiente El proyectil O nuestro lanzatrerranias Perdón Nuestro proyectil O lanzatrerranias Iré ubicado De esta manera Así Acá accionaremos Y saldrá disparado Que buena Administración Pero para eso Necesitaríamos Algo que lo impulsara Así que yo corté Según la medida No adecuada Este pequeño elástico ¡Ay demonios! Se dobló mucho Este pequeño elástico Que lo pegaré Allí Y más o menos Cortaré la brocheta Por Se me fue otra vez Por aquí Aproximamente Pero primero Vamos a pegar El elástico Ahí Perfecto Entonces Los dos Voy a subir Y vamos a pegar Bien firme Así Y lo que vamos A hacer Ahora Será Con la silicona Le pondremos Un poco Aquí De esta forma Si ya lo sé Es como un chiquero De silicona Pero Es nada más Para asegurarse Y ahí estaríamos Plantando seguro Así que vamos a repetir Con el otro Worshler Entonces Listo completamente Así quedaría Bueno así quedaría Más o menos El mecanismo Así que ahora Lo que hace falta Sería nuestro Proyectil Que como dije Irá aquí Entonces Voy a cortarlo Aquí aproximadamente Ahí está Nuestro proyectil Cargado Entonces La idea sería Introducir esto acá Estirar el elástico Esto cuesta un poco Ahí está Sostenerlo ahí Y miraremos Como queda Así que bueno Primero vamos a sacar Esto Vamos a probarlo Me lo pondré En la muñeca Así Oh Alto diseño Genial Fenomenal Entonces Introducimos La brocheta Afirmamos Estiremos un poco Esto Demonios Esto cuesta Bastante Ahí Y Esto tendría que Dispararse Así que vamos A la cuenta De tres Como un poquito Más Ahí Uno Dos Demonios Analizando Entre cálculos Porque obviamente Yo soy un experto Note que El disparador No sale Porque esta cabina Se cama un poquito Esta es Demasiado Grande Así que vamos A recortarla Por lo menos Un poquitito Más o menos Por ahí Para que el proyectil Salga Pero esto es un error De cálculo O sea A ustedes No les va a pasar esto Así que Lo vean Esta parte del video Y ahora sí Que funcionó Lo ven Lo corté un poquito Ahí Así que eso Ya no va a estorbar Y bueno Entonces Entonces Colocamos El webshooter Fijamos así Un poco Para decir Oh mírate Un webshooter ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Y colocamos La brocheta Mismo procedimiento Esto lo levantamos Un poco El elástico Lo tiramos Hacia atrás ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Estoy tan viejo ¿Por qué me cuesta tanto? Y así Entonces Es como quedaría El proyectil Listo Así que Prueba 2.0 Así que Vamos 1 2 De mania Ya me sale Disculpen Igual Estas escenas Voy a borrarlas No Quedará en el repertorio Bueno La prueba 2 Fasó Completamente Otra vez Pero Lo más gracioso Es que acabo De volver Repetido Hacia la prueba 3 Se lanzó Y no grabé Pero esto Así vamos a grabar Bueno Si les gustó A mí me encantó hacer esto Voy a jugar Pueden jugar A lo que yo estaba haciendo Que le dispara Vasos Y eso es bastante entretenido Claramente La cosa es que Es muy parecida A la película Y el resultado Es fenomenal Perdón Así que bueno Si a ustedes Les gustaron Estos lanzatralanias O Wearshure Pueden hacerlo La plantilla Está en la descripción Del video El resultado Es fenomenal Y vamos a poder Derrotar a Thanos ¿Oíste Thanos? Te vamos a derrotar Así que bueno Este fue entonces El video de la semana Espero que les haya gustado Muchísimo Y que hagan el buen Shure Así que déjenme En los comentarios Cómo les quedó A ustedes Y si les gustó También Les agradecería Mucho un like A este video Y se suscriban Antes de terminar Quiero agradecer Muchísimo A las 40 personas 41 son Ya somos 41 personas En el canal Estoy muy feliz La verdad Porque yo siento Que he llegado A ustedes Los espectadores Llegué a 40 personas Y todos ustedes Se suscriban A mi canal Por los videos Así que les agradezco Muchísimo De formar parte Del TEM Studio Y si tú quieres Formar parte También te invito A que te suscribas Es totalmente gratis Actives la campanita Para que YouTube Te viste Cuando yo suba un video Y así Vas a poder formar Parte de esta comunidad Que vamos a seguir Creciendo por muchos Muchos años Así que suscríbete Comenta Dale like al video Y Les pido por favor Que no apunten El buen shure A los ojos Porque puede lastimar Ya que es una brocheta Y tiene punta Así que bueno Este fue entonces El video de la semana Espero que lo hayan disfrutado Y yo soy Marco Studios Así que nos vemos En el siguiente video